Bueno, yo creo que lo más padre y lo mejor que puedes hacer es aceptar tus errores o pedir una disculpa. Si dije algo malo, pero ni sabía que existía ese caso, la verdad que no estaba... Mira, cuando tú dices algo, algo lo tienes que sostener tú, obviamente, nadie tiene la culpa como querían que lo digas. Dice que está hablando de eso, sí, es una tontería que se malinterpretó también porque dije una tontería y le pedí disculpas a la familia, a todo lo que... No lo creerás. Wendy Guevara excluida por revelar secretos inesperados de la Casa de los Famosos. ¿Cuál es el lado oscuro de la producción? Señoras y señores, no se imaginan lo que realmente sucedió detrás de cámaras. Se filtran nuevos detalles de la Casa de los Famosos, y la verdad está impactando a todos. Wendy Guevara, una de las participantes más queridas, ha sido vetada del programa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Todo apunta a que un escándalo relacionado con Agustín ha sido el detonante, y ahora Wendy está viviendo las duras consecuencias. La triste realidad es que Wendy está pagando por algo que quizás no fue su culpa. Pero esto no se detiene ahí. Wendy ya salió a contar su versión, pero pocos le están creyendo. ¿Será que está escondiendo algo más grande de lo que pensamos? No solo ha sido sancionada por la producción, sino que la verdad de lo ocurrido con Agustín sale a la luz. Al parecer, este joven tenía una protección especial dentro del programa, y Wendy, por sacar a relucir esos detalles, ha sido duramente sancionada. ¿Es posible que Wendy esté siendo utilizada como chivo expiatorio? La producción parece estar ocultando mucho más de lo que se ve a simple vista, y ahora Wendy lo está pagando caro. Agustín, el participante que generó tanta polémica, estaba recibiendo un trato preferencial por parte de la producción, lo que no cayó bien entre sus compañeros, especialmente Nicola, y Wendy Guevara. La verdad detrás de este escándalo está acabando con todos. Wendy quedó expuesta al revelar ciertos detalles, y ahora la producción ha decidido hacerla pagar para evitar más filtraciones. ¿Por qué la están silenciando? La triste realidad es que Wendy no puede hablar libremente debido a las restricciones de su contrato, pero las pruebas son contundentes. Hay un esfuerzo por proteger a Agustín, mientras Wendy queda al descubierto. Pero lo más fuerte está por venir. Wendy podría estar en peligro de ser completamente excluida del programa. Los rumores apuntan a que la producción se enardeció al descubrir que un amigo de Wendy, había grabado imágenes comprometedoras durante una gala, lo que reveló secretos del programa. Este desliz podría haber sellado el destino de Wendy en el show. ¿Será que su veto es una forma de tapar los trapos sucios de la producción? ¿Es posible que Wendy esté siendo el chivo expiatorio de una revancha orquestada desde dentro? Todo esto está desatando una tormenta mediática sin precedentes. Agustín, un participante rodeado de controversia, ha sido defendido por la producción a toda costa, pero ahora se revela que todo fue un montaje. Wendy Guevara intentó exponerlo, pero pagó el precio por hablar. A pesar de que muchos esperaban que Wendy, la gran favorita, siguiera teniendo un papel protagónico, la realidad es que ha sido excluida del show por atreverse a decir la verdad. La dura realidad es que su carrera en la casa de los famosos podría estar en riesgo. La verdad es dura, pero ahora sabemos que Wendy está siendo sancionada injustamente. Agustín, por otro lado, sigue protegido, y esto ha molestado a los seguidores del programa. ¿Por qué protegerlo a él y no a Wendy, que ha sido un ícono de writing? Las redes sociales están llenas con teorías que aseguran que la productora tenía un interés personal en llevar a Agustín a la final, algo que ha dejado a todos perplejos. Wendy, quien siempre ha sido transparente con su audiencia, rompió el silencio y reveló detalles que la producción nunca quiso que salieran a la luz. Lo único que yo fui a pedir fue que me quitaran a Sergio Mayer. Y justamente lo que acaban de decir Televisa, me pidió que la apoyara porque Joel y ella andaban mucho de viaje y acabamos de salir. Sale a la luz la verdad de Sergio Mayer, contada por Wendy Guevara. De una vez te digo, dile a tu manager que no tiene que ver ya nada a él, todo lo tienes que ver conmigo, dímelo todo a mí, es lo único que te voy a decir. Y se mete. ¿Qué parte no entienden que soy empresario? No, todo mundo gana. Todo mundo gana. ¿Qué? Y yo apenas iba a hablar, yo, oye, pero, y así. Entonces ya yo dije, pero yo loco, el Sergio. Le dije, ay, cállate. Y me subí a la camita y me fui. Y yo solamente decía, Wendy, me pide la gente de Televisa que por favor, ahora escuché en la entrevista donde ahora dice que yo le pedí a los ejecutivos que fuera yo el manager. Él subió con ejecutivos y dijo que yo había pedido que yo le ayude, que él me ayudara. Sergio Mayer, según la influencia Wendy Guevara, ha protagonizado malos tratos y amenazas hacia ella. Además, Wendy expresó su deseo de que le quitaran de encima a Sergio Mayer, ya que este señor le gritó. Y la verdad sobre Sergio Mayer, contada por Wendy Guevara, sale a la luz, que él intentó deshacerse de alguien, quería despacharlo. Resulta que Wendy ya había sido advertida por Poncho de Nigris, de que se trata toda esta situación, te lo voy a contar todo aquí. Amigos, cuando alguien es malo, se nota. Y de quien estoy hablando, de quien más pues de Sergio Mayer. Díganme ustedes, si, de verdad, todavía hay gente que le cree y lo quiere. ¿Ustedes le creen? ¿Ustedes creen que esto es parte de su personalidad, de su personaje, si él es realmente malo o qué? O sea, ¿cómo puede haber personas que le creen? Y es que no entiendo, ¿cómo podría haber personas así? Y ya, este, oye, que fírmame esto, que fírmame el otro, y este, yo le dije, ay no, esto no, déjame, le mando todo al abogado, dejo él, para que lo diga, que firme y que no. A ver amigos, es que ahora salieron unas revelaciones muy fuertes por parte de Wendy Guevara. Y es que la influencia sigue dando de que hablar después de que acabara todo el tema de la casa de los famosos. Una personalidad bien chida, y obviamente, la verdad es que ella lo ha hecho muy bien. Después de la casa de los famosos, se ha dedicado a trabajar independientemente de si el show vendió o no, y es que todo lo que gira en torno a Wendy ha dado de que hablar, Wendy ha confesado que con el dinero que ganó, y que ha ganado porque sigue trabajando, pues anda haciendo sus propiedades para que después las rente. Y es que ella anda pensando a futuro. Muy bien por ella la verdad, lo tiene muy merecido su premio y su recompensa y todo. Entonces, pues resulta que estuvo en el programa de Adela Micha, en la saga, y ahí hizo confesiones muy fuertes. Para empezar, le agradeció a Micha algo que fue muy importante. Porque cuando Sergio Mayer estuvo con Adela Micha, él hizo ciertos comentarios que no fueron muy agradables, Entonces, Adela defendió a Wendy rápidamente. Perguntaron con respecto a eso, yo ahí tengo también, y ahí en el programa voy a exhibir justamente los documentos porque están firmados por ella y por Joel. En donde ella defendía que Wendy estaba en su derecho de haber ganado, porque este Sergio, o sea, como que hacía comentarios pasivo-agresivos. Tuvieron ahí una discusión porque lo que ella quería era que Wendy merecía ganar como cualquier famoso. Y es que a Wendy se sabe que la invitaron por ser YouTube a la casa de los famosos, pero la verdad es que ella se ganó el cariño de todos. Fue lo que le dijo Adela a Mayer y pues la defendió.